¿El show de Cuphead realmente tendrá 3 temporadas? Pues bueno, para dar respuesta a esta pregunta Es importante que sepas que está pasando actualmente con Netflix ¿Me perdí algo interesante? Netflix desde hace 10 años no ha perdido suscriptores En estos últimos 10 años siempre ha ido en crecimiento Pero se ha reportado que en este primer trimestre ha perdido 200.000 suscriptores Por lo que se espera que esta pérdida crezca aún más con el pasar de los meses Todo esto no ha afectado en sus ganancias Se dice que ha generado los mismos ingresos que el año pasado Pero lamentablemente esta pérdida de suscriptores no ha gustado para nada a los accionistas Y ha causado que Netflix pierda en sus acciones el 35% Es decir, que Netflix prácticamente ya vale una tercera parte menos de lo que valía anteriormente A lo que se resume que Netflix estaría valiendo 50.000 millones de dólares menos a lo que valía el año pasado ¿No te da vergüenza? Para tratar de contrarrestar esto Se dice que Netflix buscaría que se evitara el compartir cuentas Es decir, si Netflix detecta que en otro hogar se está usando la cuenta compartida Netflix aplicará un cargo extra a estos usuarios ¿Qué? Todo esto es un poco complejo Ya que hay personas que no necesariamente comparten su cuenta para ver Netflix en otros hogares o lugares Para dar solución a todo esto Se dice que Netflix sacaría un plan en el que te cobre menos Pero metería anuncios en su aplicación Pero hasta el momento no se ha dicho cómo se implementaría esto Pero bueno, nosotros venimos a saber de Cuphead y no tanto de Netflix Pero era importante y necesario que supieran esto Desde un inicio Netflix había autorizado 36 episodios para el shop de Cuphead Los cuales tenían que ser divididos en 3 actos Es decir, no lanzar los 36 episodios de una Sino que tendrían que lanzar por ejemplo 12 en febrero, 12 en junio y quizá 12 en noviembre Y así sumaríamos los 36 episodios Pero no necesariamente tendrían que haberse dividido en temporadas Sino que los próximos dos episodios Podrían ser una continuación de la primera temporada Pero se habla que para tratar de no renovar el contrato de algunos animadores Decidieron hacer de los próximos capítulos una nueva temporada Y no un agregado de la primera temporada Todo esto podría deberse quizás a los problemas que tiene Netflix Que les mencioné al principio de este video Ya que así podrían decirle a algunos trabajadores Que su contrato ha terminado Porque muchos de estos contratos los hacen por temporada Y si no hacían una nueva temporada Tendrían que mantener al mismo equipo de trabajadores Y en caso de correrlos, pues pagarles aún más Así que después de que Netflix ha confirmado Que el shop de Cuphead tendrá 3 temporadas Y que la misma MDH Restudio ha confirmado la segunda temporada Pues sí tendremos la segunda temporada en verano Es decir, entre junio y septiembre Ya debería estar en Netflix Pero parece ser que desde un principio No se tenía pensado una segunda temporada Sino una continuación de la primera temporada Lamentablemente para todos estos artistas Parece ser que todos estos cambios Se debe a que Netflix está haciendo algunos recortes Para reponerse de este duro golpe Que está teniendo en sus acciones Aunque bueno, esto no es una justificación He tenido el peor día de mi vida Y como dato extra en que podríamos ver en la segunda temporada He estado viendo muchas veces el tweet del estudio MDHR Y veo que en una parte dice Hi Jinx El cual, así se llama, el nivel donde luchamos contra Calamaría Por lo que no sería ninguna sorpresa Ya que vemos a Calamaría en la intro de la primera temporada Pero he estado investigando qué significa Hi Jinx Y no he podido encontrar algo en concreto No sé si se trate de un tipo de música de jazz o algo por el estilo Pero si ustedes tienen alguna información No duden en dejármela en la caja de comentarios Espero les ha gustado Un saludo y hasta la próxima ¡Gracias!